Rusia celebra el 150 aniversario de Chekhov y con ese motivo ha invitado al Centro Nacional Dramático que ha escogido la obra de Platonov. Antes de partir para ese país Meteoric ha hablado con su director Gerardo Vera. Quiero vivir. Quiero vivir. Rusia celebra los 150 años del escritor y dramaturgo Antón Chekhov y el Centro Dramático Nacional ha sido invitado a proponer una pieza para este festival. La escogida por el Teatro Nacional ha sido Platonov, obra primeriza del genial autor dirigida por el incombustible Gerardo Vera. Elegí la obra que me permitía a mí conocer un aspecto de Chekhov que no conocía en las grandes obras de Chekhov. Chekhov en Platonov descubre un lado más violento, un lado más crudo, un lado más físico, una emocionalidad mucho más comprometida y una tremenda pasión. Te da derecho a jugar en el corazón de los demás. Platonov me gustaba como radiografía del sentimiento amoroso. Luego ganaremos el pan con nuestro trabajo. Confía en mí. Yo iluminaré tu camino. Tú me resucitaste y ahora yo voy a ponerte el pie. Me pongo en tus manos, tú eres más fuerte que yo. Trabajar con Juan es como mi alter ego, mi hermano. Hablamos muy poco ya. Hablamos mucho en Divinas Palabras y muchísimo en Enemigo del Pueblo, de Ibsen. Menos en Lear y ya en Platonov menos. ¿Qué haces aquí, bella sonámbula? ¿Dando un paseo para calmar la sangre? Me miras como si me tuvieras miedo. Te tengo miedo. Nos sentimos como quienes van a descorrer una cortina detrás de la cual hay una obra maestra que no es conocida por nuestra sociedad. No pareces tan terrible a la luz de la luna. Si yo fuera un hombre honrado, entraría ahora mismo en mi casa junto a mi mujer y mi hijo. De verdad no vas a tomar lo que te ofrezco, Mijay. Puedes comerme. Beberme. Romperme. Ese hombre Mijay. La historia de un hombre que de alguna manera está atravesado por una fiebre de vivir y la lleva hasta las últimas consecuencias y un hombre de una tremenda lucidez que le lleva hasta el final. Pero yo creo que encima de todo eso, aunque te lleve donde te lleve, la lucidez y la fiebre de vivir son dos cosas que uno tiene que experimentar. ¿Sabes lo que se nos ha ocurrido por el camino? Para entretenernos este verano, vamos a hacer una obra de teatro. ¡Hamlet! ¡No es una idea genial! ¡Mañana repartimos los papeles! ¡Tú, Claudio! ¡Este, el bufón! ¡Sofía, Ofelia! Nicolai y Horacio Yo Hamlet ¿Cómo pudiste entregarte a ese infame olvidando tu honor de mujer de madre y de esposa? Bla 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 Y de hecho cuando estaba haciendo Platonov estaba pensando que buen guion de cine saldría de la historia de Platonov con esas cinco mujeres porque creo que ahí hay una reflexión que a cualquier persona de hoy le va a llegar Oh no, bebe solo a un borracho se le permiten decir estupideces así Me voy lejos, en serio Me voy lejos de mí mismo ¿Has cometido algún crimen? ¿Es posible cometer un crimen en este lugar? No, no es eso, Ana, no ¿Qué ha pasado, mi hija? Pronto lo sabrás y cuando lo sepas me odiarás Me odiarás No me odies, Ana Ya tengo suficiente castigo con no volver a verte Te ríes, ¿no me crees? ¿No crees que mi corazón me pese tanto que desearía? No, no creo que me ames ¿Quién no podría amarte? Sin mí estás perdido Vete, por favor no quiero que me veas llorando A Hamlet le daba miedo soñar y a mí me da miedo vivir No, no creo que se me ha dado No, no sé